Para todos, muchas gracias por su asistencia y sobre todo por ser tan amables con este particular de la calle cada que tengo un proyecto, me han apoyado y no tengo con qué agradecerles. Gracias a todos los medios que están aquí presentes. Y pues mira, Gerardo, señores de la prensa, yo siempre he tenido la inquietud de hacer algo fuera de la comedia. La gente que me conoce, como tú, de hace muchos años sabe que escribo, que aparte del tenorio me gusta presentar cerca de octubre algo de este estilo. Ya sean obras de terror o en esta ocasión, los recorridos en el Panteón de Mezquitán que son los relatos y las leyendas más importantes que tiene este Panteón de Mezquitán. Entonces, me di a la tarea de juntar el enco tapatío, como lo hago siempre, el enco de mucha calidad. Y aquí lo sorprendente es que las personas que vienen a ver el día de hoy el recorrido es que creo que no saben que todos los que están aquí son comediantes. Todos son comediantes, todos estamos en casa de Oscar Burgos y en diferentes lugares de la ciudad de Guadalajara haciendo comedia. Y esto es lo, ahora sí que es lo bonito de poder hacer teatro, ¿no? De que puedes juntar al gran talento que hay en Guadalajara en la comedia y también hacerlos gran talento para que hagan ahora recorridos y leyendas de suspenso y terror aquí en la ciudad de Guadalajara. Porque yo de que me pongo, yo sí soy muy estricto y llego, a mí me enseñaron de esa manera. A mí cuando me enseñaron teatro, me enseñaron de la manera más estricta que te puedes imaginar. A mí por bostezar en un escenario me bajaron tres días, siendo el estelar. Cosas de esas. Y yo no tengo mucha paciencia. Y cuando exploto, exploto. Por eso Ulises, que es mucho más paciente que yo. Ulises, ¿sabes qué? Ulises, haz esto, haz esto, 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 esto. Y yo le digo a él, porque si yo, de verdad, si yo me pongo a dirigir como es, híjole, a lo mejor muchos de ellos no estuvieran aquí, porque soy muy estricto. Pero cuando hubo que decirles que esto era muy serio, que me gustan las cosas bien hechas, que me gusta la disciplina, yo soy enemigo de presentarte una porquería. Yo si yo te voy a presentar algo, te voy a presentar algo de calidad, si no, mejor no lo presento. Entonces, por eso soy tan estricto. Pero gracias a que está Felipe, esto se puede llevar a cabo, porque, híjole, es bien complicado, porque tengo un carácter muy, muy, híjole, malo. José, ¿te puedes pasar, por favor? El asistente de producción, que él es el que se preocupa por que este grupo tenga ventas. Sí, siéntate ahí, José. Porque tenga ventas, porque esté con los otros. Y también es un gran actor, es un gran actor. Hay cosas que se tiene que guardar uno para uno, pero yo durante muchos años fui socio de un recorrido en Quingo, Guadalajara, de Casa de Espantos, donde también trabajó Alex. Y les decía que es complicado cuando trabajas en un panteón, porque es, pues, venimos a ensayar de día, y estamos todos viendo tu ensayo, pero ahorita que te quedes solo en tu tumba y que sepas que son más de 100 metros de tu compañero, es cuando les van a empezar a temblar las patitas. O que te hablen. O que te hablen. Pero si está muy divertido. Había un reflector amarrado, amarrado literalmente con pinzas y alambre para que no se moviera el efecto que queríamos, y desafortunadamente se soltó, se cayó de la nada y le cayó en las piernas a una reportera, y ella dijo, ¡ay, me agarraron la pierna! Y luego les preguntó, ¡ay, es que ustedes dijeron que no se iban a agarrar! No, pues, ¿qué nadie la agarró? No, ¿dónde estaba yo? Alguien sacó una mano, le dije, venga, y era pura barda. Dije, ¿de dónde salió una mano? Y en esa casa, te puedo decir que sí, asustaban muy cañón. A muchos no sé, a mí me aventaban piedritas, Gerardo está de testigo, yo decía, me están aventando piedras. No, o sea, me están aventando piedras. Les enseñé el brazo y yo traía los dos brazos como cuando te avientan arena de mar. Hasta que, Gerardo, hicimos una oración, gracias a él, y se calmó la cosa, pero sí estaba complicado. De hecho, les doy bien, porque no es comedia y lo saben. Entonces, imagínense ustedes este recorrido con gente que lo hace tan bien. Entonces, por eso es esta invitación que les hacemos para que, en lo consecuente, cuando vean una noche en el cementerio, sepan que es el elenco de los comediantes. Fosforito sí trabajó de velador en un panteón. Entonces, dice, cuenta él que un día se llegó la hora de cerrar el panteón, le dijeron, Fosforito, vete a cerrar, por favor, el panteón, saca a toda la gente del panteón. Se mete un Fosforito y se dio cuenta que arriba de una tumba estaba una señora haciéndose pipí. Y dijo, Fosforito, óigame, señora, no sea puerca, por Dios, ¿cómo haciéndose pipí arriba de una tumba? La señora volteó y le dijo, ¿qué? ¿Cada quien le llora a su muerto por donde más lo extraña?